Mi unicornio azul ayer se me perdió, bastándolo dejé y desapareció. Cualquier información la voy a pagar, las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul, si alguien sabe de él, me cuento. Cualquier información la voy a pagar, las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con vernal. Con su cuerno de añil mezcaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió, puede parecer acaso una obsesión. Pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviéramos, yo solo quiero aquel que en miro un millón yo pagaré. Mi unicornio azul ayer se me perdió, puede parecer acaso una obsesión. Mi unicornio azul ayer se me perdió, puede parecer acaso una obsesión. Mi unicornio azul ayer se me perdió, puede parecer acaso una obsesión. Mi unicornio azul ayer se me perdió, puede parecer acaso una obsesión. ¡Claro! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.